La reunión en general, esta del viernes será moderada, esta será moderada por el señor presidente de la Asamblea de Romero y Mora, y te encontrará con un equipo de apoyo, lógicamente las mesas tendrán, si se decide que son dos, tres o cuatro, habrá un coordinador de esa mesa por parte del Ejecutivo, con apoyo técnico para poder acompañar las discusiones sobre todo, sistematizar los acuerdos vitales y aquello incluso donde más que acuerdo hay recomendaciones incluso propuestas muy específicas para el proyecto, eso será la dinámica, pretendemos que simultáneamente el viernes, a partir del viernes, ya el próximo viernes las mesas se estén reuniendo, o cuando lo decían en las noches, tardes, fines de semana, con la idea de que al mes tengamos esa propuesta, producto y recomendación, se les ha asignado a lugares específicos que han ofrecido desde el ISE, ISE, la Asamblea Legislativa para sesionar, y esperaremos como decir, un primer corte en un mes que nos permita decir, hemos llegado acá, a estos tres acuerdos, podemos llegar a más o no, asumimos las recomendaciones y le vamos a Asamblea Legislativa a la Ejecutiva o tal o por la cuestión, esa es la dinámica. Gracias.